de forma que el llevar esto el conectar el aula ya con un sistema informático te deja llevarlo a un tablet, a un móvil a donde quieras y también en este campo otro de los aspectos que trabajamos es la propia evolución del edificio el propio edificio deja escapar calor entonces contra menos calor deja escapar o contra menos calor captura en verano pues también es más eficiente entonces ahí estamos hablando de presupuestos diferentes y hemos presentado un proyecto europeo que tiene bastante buena pinta y en el que esperamos obtener financiación para poder experimentar y poder cambiar la evolvente del edificio ya sabemos los consumos de este edificio con la evolvente que tiene y si cambiamos la evolvente sabremos cuánto ahorramos con la nueva evolvente y podremos calcular en cuánto tiempo se amortizaría en el salto de este edificio ¿Sí? bien bueno, lo que nos explica un poco yo tendríamos control del aula bueno, los sistemas que utilizamos aparte de ser de bajo coste es un sistema inalámbrico por lo tanto no requiere hacer rozas ni nada, es muy fácil de instalar y utilizamos también electrónica de bajo coste en la parte de la comunicación sistemas enmebidos pasper de ti, vive el bon, cosas de este tipo y bueno, yo os voy a hacer una pequeña demo ahí podéis ver lo que yo veo en el móvil el control que tengo en el móvil espero que funcione entonces podríamos apagar y encender todo es decir, quito la energía o habilito la energía apago las luces esa no me va tengo un problema en esa vale y enciendo las luces desde aquí los enchufes tendríamos control por voz también lo podríamos hacer con la voz cosas de este tipo tiene que ver con el internet de las cosas con ese concepto en el que todo va a estar conectado a internet y ahora estamos desarrollando precisamente esta esto que hay visto un poquito lo estamos desarrollando y en el horizonte todo el conocimiento que se genera aquí evidentemente ya a las aulas y a los alumnos pero el propio producto en sí el propio el poder domotizar un aula o el poder domotizar una planta de un edificio en bajo coste y los ahorros y tener valorado el ahorro que eso supone pues puede ayudar a los centros en las empresas vamos